Música Sí amigos, buenos días, estamos en su programa El Notario del Ocho y déjenme agradecer ahora a nuestros amigos del Hotel Catedral al señor Carlos de León por su hospitalidad estamos transmitiendo desde las instalaciones del Hotel Catedral y bueno, nuestro invitado de hoy es el doctor Agustín Álvarez Valdivia Agustín, muchísimo gusto que estés otra vez con nosotros Gracias Jesús Bueno, pues para que nos platiques cómo va todo esto de la campaña del Verde te hemos visto muy activo, hemos visto por ahí algunas brigadas del Verde ayer precisamente por ahí en los Ramblaces andaba una brigada del Verde me imagino que andaba tú también por ahí con ellos y bueno, ha habido mucha actividad, ha habido mucha actividad se te ha visto como con las ganas, no como con las ganas, con las ganas que traes de participar y con las ganas sobre todo de ser, de ser, de participar con propuestas concretas, con propuestas viables con propuestas que beneficien a Puerto Vallarta, ¿no? Sí, gracias Jesús y buenos días y un saludo a todos los, a todo el auditorio efectivamente, bueno, pues hemos estado aprovechando estos últimos días de campaña básicamente haciendo recorridos ahora, mañana y tarde precisamente y bueno, afortunadamente hemos contado con la suerte de que no nos han caído tormentones en estos días y ha sido posible hacer visita domiciliaria efectivamente el día de ayer estuvimos en Ramblaces antier estuvimos en la Moderna, en la Cristóbal Colón, en presidentes municipales el domingo tuvimos una actividad muy importante en las juntas estuvimos ahí, pues afortunadamente como era Día del Padre acompañado de mi familia con Kelly mi esposa, con Sandra mi hija y con toda la Brigada Verde y la semana pasada, pues que te diré, el Mangal, Villa de Guadalupe estamos tratando de hacer llegar la propuesta del Partido Verde a todo lo que es Puerto Vallarta, a todas las colonias y como lo había reiterado anteriormente Jesús el Partido Verde no es un partido de mítines no es un partido de reuniones, de aglomeraciones preferimos hacerlos casa por casa, saludando a la gente y bueno, nos hemos encontrado con muy buena disposición a las propuestas del Partido Verde el Partido Verde, ustedes lo saben es un partido que tiene muy buenas propuestas estamos pugnando por la eliminación de las cuotas obligatorias en las escuelas públicas, sobre todo de las colonias más marginadas específicamente, que el gobierno nos dé vales de medicinas es una, pues prácticamente una obligación de todo gobierno tú sabes Jesús, los que somos empresarios, la gente lo que pagamos de cuotas a seguro social a todos esos institutos de salud y el que nos salgan con que no tienen medicinas bueno, son una situación que creemos que es obligatorio y la gente obviamente lo ha recibido muy bien independientemente de eso, traemos la propuesta de Vallarta de rehabilitar las áreas verdes de gestionar parques para Puerto Vallarta y vamos muy bien hemos tenido una muy buena aceptación de la gente la gente ve muy bien las propuestas del Partido Verde y en eso estamos preparándonos ahora para el próximo ejercicio de gobierno que pueda ser yo un regidor que podamos encargarnos de reverdecer Vallarta, Jesús Viene ya la parte final de las campañas Agustín y bueno, en este último jalón como dicen todos, que nos queda ya hasta el día 27 para hacer campaña tu actividad obviamente está incrementando ya dijiste que estás yendo mañana y tarde y afortunadamente la lluvia también está cooperando para que se puedan hacer este tipo de actividades pero hay algo, alguna actividad así que tengas tú en especial o va a seguir la misma tónica de visita domiciliaria la propuesta, la propuesta nos comentabas hace unos momentos antes de entrar al aire amigos nos comentabas de algunas propuestas ya muy específicas que traes ya para participar como gobierno como regidor siendo parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y son propuestas que mencionabas que a mí se me hacen bastante interesantes no sé si quieres comentar algo o vas a esperar a estar en la administración para darlas a conocer Yo creo que de las dos formas ahorita estamos aprovechando lo que es la campaña para dar a conocer precisamente estas propuestas Jesús que manejas y sobre todo pues para pedirle a la gente que cruce su voto por el partido verde todavía existe mucha confusión con respecto a la cuestión de la coalición Ese es un buen tema que tocas Así es, y mucha gente piensa no, dice pues es que votar por el PRI es lo mismo que votar por el verde y de ninguna manera El estar en una coalición implica que los logotipos de todos los partidos van a estar en las boletas Entonces yo a toda la gente que nos está viendo pues sí pedirle que si van a apoyar las propuestas del partido verde crucen el logotipo del partido verde Esto nos permite a nosotros determinar un número de votos que te podamos sacar tanto a nivel federal como lo local para que las propuestas del partido verde las podamos meter en los programas de gobierno Tú sabes que el número de votos no nada más implica la posibilidad de que un partido continúe con su registro que también tenga ciertas prerrogativas sino lo importante el apoyo ciudadano para poder incluir las propuestas de nuestro partido Por eso es bien importante aunque el IFE dice efectivamente que los votos del PRI o los del verde se van a sumar que somos los mismos candidatos La importancia de que estemos nosotros haciendo campaña es precisamente pedirle a la gente que cruce el logotipo del partido verde Eso nos da a nosotros la fuerza ciudadana para poder medirnos como partido y como lo mencionamos en la entrevista anterior Jesús nosotros le estamos apostando al mediano plazo Creemos que el partido verde si se nos sigue sumando la gente, los ciudadanos la gente de Puerto Vallarta o Sociedad Civil puede ser una opción política interesante para Puerto Vallarta y efectivamente como bien lo dices aprovechando también la campaña para prepararme como futuro regidor del próximo ayuntamiento hemos sostenido algunas reuniones hemos contado con apoyo de mucha gente que se dedica a la ecología biólogos, investigadores y estamos desarrollando ya proyectos para lo que son los microparques urbanos Nuestro trabajo dentro del Cabildo en Puerto Vallarta va a ir en dos sentidos principalmente en que podamos lograr un gran parque para Puerto Vallarta Jesús lo hemos venido a comentarnos así es de hecho la gente pues bien nos dice pues si tenemos playas hay visitas a los ríos pero un gran parque en Puerto Vallarta no lo tenemos desde ahorita estamos buscándose juntándonos con la gente de los proyectos hay proyectos muy interesantes en las universidades en la Universidad de Guadalajara algunos investigadores están trabajando al respecto y una de las cuestiones que queremos lograr para Puerto Vallarta Jesús es que en el próximo trienio contemos con un gran parque para Puerto Vallarta puede ser en los terrenos del Agua Azul hay un proyecto interesante y sería un parque donde podemos hacer algunas veredas instalar a lo mejor ahí un museo que pudiera ser patrocinado pero que pudiéramos llevar a toda la gente desde preescolar a bachillerato por medio de un vehículo especial donde podamos dar educación ambiental Hombre, sería fabuloso, ¿no? Así es, nosotros aparte de las propuestas que tenemos pugnamos mucho por la educación ambiental entonces sería una forma de cumplir con el compromiso y que de hacer que todos los estudiantes desde preescolar a bachillerato puedan tener un museo en Puerto Vallarta donde aprender educación ambiental la gente nos insiste mucho ahorita oye, ¿y cómo vamos a hacer lo de la separación de la basura, el reciclaje? tipo de cosas que estamos en pañales en Vallarta en estos momentos ¿de qué nos sirve separar la basura si llega el camión recolector y todo lo revuelve otra vez? entonces no tiene sentido Sí, yo creo mira, por ese lado tienes muchísima razón falta mucha educación mucha educación a todos los ciudadanos en general nos hace falta educación en cuestión ambiental y desgraciadamente cuando se tocan estos temas los gobiernos municipales hasta ahorita yo creo que sin ningún distingo minimizan la cuestión ambiental y yo creo que lo estamos viendo los cambios que están sufriendo los cambios climáticos los cambios aquí en la montaña que cada vez que volteamos están más llenas de construcción yo creo que eso es falta de la misma educación digo, es la misma falta de educación que tenemos en cuestión ambiental y ojalá de veras que tengan en ese sentido en el próximo ayuntamiento que esté aquí en Puerto Vallarta donde seguramente vas a ser parte bueno, que impulses todo este tipo de políticas claro que sí y eso creo que es parte fundamental no precisamente porque sea yo quien esté en el próximo ayuntamiento pero sí es muy importante va a ser la primera vez que un regidor del partido verde va a estar en un ayuntamiento en Puerto Vallarta y bueno sabemos que los presidentes municipales los directores pues tienen múltiples ocupaciones pero no ha habido nadie en lo específico que priorice la cuestión de los parques urbanos de la cuestión ambiental la educación ambiental la separación de la basura y creo que va a ser mi chamba principal durante el próximo gobierno yo creo que si insistimos si estamos permanentemente dentro del gobierno con una tarea muy específica yo sé que tendré otras actividades como regidor en todos los problemas que tiene Vallarta pero esa será mi tarea específica Jesús y si yo estoy muy al pendiente entonces voy a lograr que se den las cosas en materia de ecología no seré yo el que dicte cuáles son los lo que hay que hacer en ecología en Puerto Vallarta lo he dicho siempre hay muchísima gente muchísimas organizaciones ecológicas en Puerto Vallarta que lo hacen muy bien y son profesionales en eso yo lo único que quiero ser es el vínculo dentro de las autoridades para que las propuestas y que todas las acciones en materia de ecología de la gente y de las organizaciones que lo hacen muy bien pero que no han tenido eco o que por X o Z sus propuestas no han llegado a donde deben de llegar quiero ser yo el que las agarre y las ponga justo donde se toman las decisiones en las sesiones de ayuntamiento y esa tendrá que ser mi labor fundamental en todo lo que sea en la cuestión de la ecología pues que bueno que bueno Agustín que haya participado el partido verde precisamente porque ha habido mucha sobre todo en todas las administraciones pero en esta yo me he dado cuenta ha habido mucha tala de árbol en las colonias en donde bueno ya de por si quedan poquitos árboles y para privilegiar algunas construcciones o algún tipo de negocios pues se están tomando árboles que tardaron como dicen años en crecer y desgraciadamente no se está reforestando entonces yo creo que lo poquito que queda de árboles o de verde aquí en Puerto Vallarta en lo que es la zona urbana pues está desapareciendo porque tenemos aparte del cerro no tenemos nada más y si yo te felicito la verdad por esa visión que tienes en cuestión de ecológica que es el lema precisamente del partido de ustedes y que si le echen todas las ganas sobre todo en como te lo repito como en todas las administraciones no se le des importancia a la ecología yo creo que ya es tiempo de que se despierten las conciencias sobre todo con los niños también a lo mejor tienes por ahí algún programa para incentivar esa educación en las escuelas y cosas así ¿no? si definitivo y se siguen sumando los ciudadanos mira el fin de semana pasado estuvimos con unos chavos precisamente de la universidad que están desarrollando una página que va exclusivamente dedicada a educación ambiental para los preadolescentes ¿sí? pero también decirte por ejemplo yo creo que efectivamente si bien lo dices la importancia que va a tener en el próximo ayuntamiento el tema de la ecología no nada más porque el partido verde nos llega el momento en que podamos estar ya dentro de un cabildo sino porque hay un consenso general ya entre los vallartenses en toda nuestra comunidad de cuidar lo verde de cuidar la montaña y en ese sentido traemos unas propuestas muy específicas por ejemplo hemos estado trabajando con los ejidos los ejidos obviamente les surge alguna pues algún ingreso algún dinero y desgraciadamente muchos se ven en la tentación de deforestar para empezar a lotificar y vender eso sería lo peor que nos puede pasar a Puerto Vallarta y a su montaña hemos insistido sobre todo en la creación de alguna remuneración especial para todos aquellos ejidos en que cumplan manteniendo la montaña como tal yo creo que los vallartenses tenemos que pagarles los servicios ambientales que nos dan todas las parcelas de los ejidos que nos proporcionan desde buen clima oxígeno agua para Puerto Vallarta y aunque ahorita la CONAFOR les destina un recurso para todos aquellos ejidos que cumplan con ciertas condiciones creemos que es importante también que haya un ingreso extra queremos proponer si esto no lo aprueba el Congreso a lo mejor 5 pesos en nuestro recibo del agua de cada uno de los vallartenses a lo mejor una parte del impuesto traslativo de dominio que pueda ser un impuesto verde eso definitivamente vamos a necesitar recursos para cuidar nuestra montaña y sabemos que hay mucha gente que quiere venir a Puerto Vallarta y quiere venir a Puerto Vallarta por su clima por nuestra montaña por todas las ventajas que tenemos aquí entonces no vemos mal que en su parte del impuesto traslativo tú conoces mejor ese tema que yo podamos incluir algún pequeño impuesto verde que sea destinado específicamente para apoyar a los ejidos o a todas las educaciones en materia ambiental para la preservación de parques para el cuidado del medio ambiente creo que es posible y a lo mejor es cuestión de legislar en ese sentido tenemos también la gran posibilidad de que existen fondos a nivel nacional e internacional me atrevo a decirlo para todo lo que es el desarrollo de la ecología entonces ya como regidor yo estaré tocando permanentemente puertas en México donde se requiera porque podemos traer recursos precisamente para tener parques en Puerto Vallarta hay mucho trabajo por hacer y por eso Jesús es que yo he estado pidiendo que nos apoyen con su voto créanme que el voto por el partido verde es un voto de confianza que nos dan para nosotros que podamos tener un buen número de votos en Puerto Vallarta y el sustento para poder pelear los presupuestos que se requieren para todo lo que tenga que ver con la ecología en Puerto Vallarta si fíjate que esto que comentas del impuesto yo creo que si es posible como dices hay que pasar también la tarea de nuestros diputados para que la vayan haciendo porque por ejemplo te comento en Nayarit dentro de lo que es el pago de impuestos en materia de transmisión patrimonial y más bien en materia de registro público va un porcentaje de ese es correcto que se paga para la universidad o para X dependencia del gobierno del estado que necesita llegar a ese recurso yo creo que no es una idea descabellada habrá que subirla ahí a los diputados que vienen en la próxima legislatura porque si si es necesario yo creo que como tú dices el mismo campesino es por necesidad pues vende su parcela y tumban todos los arbolitos para construir y si yo creo que es importantísimo yo creo que es una muy buena propuesta y pues a cocinarla yo creo que ya en cuanto empiece la nueva legislatura con los diputados que vayamos a tener tanto en este distrito como a nivel estado y a empezar a trabajarlo así es Jesús de hecho nos estamos preparando como bien lo dice se hace en Nayarit y bueno no se trata de crear un nuevo impuesto que nos golpea a todos sabemos que la economía de las familias está muy castigada es un expuesto muy específico que simplemente graba a las gentes que van a comprar cierto tipo de viviendas obviamente viviendas de interés social quedarían exentas o sea sería un mecanismo que sea precisamente para los compradores muchas veces ellos extranjeros que quieren venir a Vallarta y que creo que son conscientes de que parte de su inversión puede irse un impuesto verde eso les garantiza la inversión nos garantiza a los vallartenses seguir contando con este clima y es una especie de rentarles a los ejidatarios sus tierras para que no las toquen las conserven cuiden que no haya incendios y eso nos permite a los vallartenses tener suficiente agua tener un buen clima y tener oxígeno eso es parte de lo que se puede hacer e inclusive yo he trabajado mucho también con la organización pública descentralizada la Chutla porque también necesitamos crear un organismo independiente del ayuntamiento que pueda crear y conservar los parques y fabricar y darles un mantenimiento permanente entonces hay varias acciones estamos trabajando sabemos que vamos a estar en el próximo ayuntamiento y por eso nos estamos preparando Jesús muchas materias otra situación que surgió esta semana de nuestra campaña como tú sabes hemos venido recorriendo todas las colonias y la gente nos dice otra vez y nada más vienen en campaña y luego siempre piden el voto y nunca regresan nos apapachen y no regresan yo últimamente me cayó el 20 y he estado haciendo el compromiso de hacer la misma ruta de campaña en noviembre una vez que estemos instalados con regidores ya mi gente de mi equipo de campaña me está tomando datos direcciones y quiero volver a recorrer la misma ruta ahora para agradecerles el voto por el Partido Verde y ya como regidor para decirles que estamos de regreso que queremos hacer las cosas diferentes a los demás partidos y la intención es esa que en el Partido Verde si bien estamos empezando en Vallarta empezar bien hacer las cosas bien porque si no en tres años van a decir que el Partido Verde salió igual que los demás partidos y esa no es la intención queremos hacer un proyecto al mediano plazo una opción política la más natural que pueda ser benéfica para toda la comunidad de Puerto Vallarta para las próximas generaciones pues eso eso la verdad es muy bueno eso es uno de los grandes reclamos a todos los políticos en general siempre oiga pues no ven en campaña nos apapachan nos besuquean y ya adiós nos vemos y no regresan eso yo creo que le va a arredituar mucho a tu partido y bueno pues vamos a estar al pendiente al pendiente Agustín del próximo Cabildo sobre todo el pendiente también de tu desempeño como regidor verde por lo mismo porque yo creo que independientemente de colores independientemente de partidos es un tema la ecología que nos interesa a todos y ahora sí que te vamos a estar fiscalizando y te vamos a comprometer también a que por aquí te des una vueltita cada que tú nos concedas el espacio para que nos vayas diciendo cómo van las propuestas en Cabildo cómo va adelantando todo esto y no sé si quieres hacer alguna invitación desgraciadamente ya el tiempo nos está comiendo pero pues bueno algún último comentario Agustín gracias no por supuesto que me comprometo las veces que sea necesario pero también comprometer a la gente así como vamos a dar nuestro recorrido también hay gente muy comprometida que quiere seguir trabajando por la ecología y yo quiero comprometerlos a que nos ayuden con el mantenimiento de las áreas verdes una cosa es que podamos rehabilitarlas y la otra es que los ciudadanos de la colonia nos podamos comprometer a darles mantenimiento yo les he venido haciendo la propuesta nosotros podemos darle los insumos que necesitan desde tijeras bolsas podadoras las podemos rotar por los diferentes parques en los que podamos estar pero si necesitamos ciudadanos comprometidos que le den mantenimiento ya el gobierno no puede solo y yo creo que la participación de la sociedad civil es importante yo por eso los invito no nada más a votar por el partido verde cruzando el logotipo del partido verde que lo vamos a ver en las boletas sino también a comprometerse a que en el mediano plazo y una vez que estemos en el gobierno que trabajemos juntos en pro de todas las acciones de la ecología creo que eso nos conviene a todos y pues no me resta Jesús más que pedirles ya este próximo primero de julio estamos a muy pocos días nosotros seguiremos casa por casa pidiéndoles el voto en estos días que nos queda de campaña pero si recordarles votar por el partido verde la opción más natural en Puerto Vallarta y créanme se los digo de frente no los vamos a fallar Agustín pues no me queda más que agradecerte por el tiempo sabemos que tu agenda anda ahorita un poquito apretada tienes todavía muchas colonias que visitar quedan pocos días y bueno agradecerte nuevamente y comprometerte también a una próxima visita una vez pasado el proceso electoral independientemente de los resultados que se vayan a dar a que vengas aquí con nosotros para que nos des ahí más o menos tus proyectos ya en específico ya como parte del próximo ayuntamiento por supuesto es un compromiso y aquí estaremos Jesús muchísimas gracias y gracias a todos vamos a aprovechar que estamos aquí en el centro para empezar la visita domiciliaria en todos los comercios subimos al cerro aquí atrás de la iglesia de Guadalupe y aprovechamos el resto de la mañana bueno pues la mejor de las suertes y amigos ya saben la ruta que va a ser el candidato del partido verde si se le quiere unir aquí va a andar en el centro esta mañana y bueno por supuesto que serán bienvenidos a unirse a su brigada gracias Jesús gracias a todos y recordarles que voten por el verde la opción más natural para este primero de julio gracias por su atención y recordarles que en la notaría pública número 8 estamos en Plaza Neptuno local F10 y volver a agradecer también a nuestros amigos del Hotel Catedral al señor Carlos de León por su hospitalidad muchísimas gracias nos vemos en una próxima emisión chau